Hola y bienvenidos al canal, yo soy Alejandra y hoy prepararemos ceviche de coliflor. Acompáñenme a la cocina para que veamos cómo se prepara. Pondremos una olla profunda con agua y un poco de sal. En este caso yo puse una pequeña porque la coliflor que voy a cocer es pequeña. Y una vez que la tengamos así hirviendo y ya con la sal vamos a agregar la coliflor, la vamos a tapar, procuramos que la coliflor quede completamente cubierta del agua para que se coza de manera uniforme. Luego de 5 minutos de haber estado en el agua hirviendo le acabo de apagar y ahora voy a sacar la coliflor. Voy a poner la coliflor al chorro del agua para que la cocción se detenga y no se termine por desbaratar o quedar como una especie de pasta. Vamos a tomar la coliflor que ya está a temperatura ambiente y la vamos a partir para dejarla muy finita. Con esta textura debe de quedar. Tengo entonces ya la coliflor lista en un recipiente, ya está completamente picada. Y ahí voy a agregar 3 jitomates picados finamente. 3 pepinos también que piqué finamente y les quité las semillas. Media taza de apio picado finamente. Media taza de cilantro también picada finamente. Media cebolla picada. Vamos a revolver. En el caso de este ceviche, el limón no nos va a servir para la cocción que normalmente se utiliza, que es como para curtir los mariscos que tradicionalmente se utilizan. Entonces nada más le vamos a dar un toque ácido, pero no con tanto limón. Yo voy a ponerle el jugo de medio limón y esto es porque este limón que estoy utilizando tiene mucho jugo, pero ustedes lo van a ir probando y lo van a dejar a su gusto. Vamos a agregar también sal al gusto. Yo puse media cucharada. Pimienta negra también al gusto. Y vamos a revolver. Agregamos también jugo de tomate. En este caso yo estoy utilizando esta marca que es como muy común aquí en México, pero cualquiera que sea de su gusto. Aproximadamente puse lo de una taza. Esto es porque no queremos que quede seco. Ponemos también un cuarto de salsa katsu, un cuarto de taza. Lo que estamos haciendo es balancear los sabores entre lo ácido, lo dulce y lo salado. Así que es importante agregar todos los ingredientes. Y es opcional, pero yo le voy a agregar un poco de chile de botella. Solo unas gotitas. Lo probamos de sal y si le hace falta le agregamos. Yo le voy a agregar otro poquito más. Y así estaría quedando nuestro ceviche. Lo podemos servir en plato y acompañarlo con galletas o servirlo directamente con tostadas. Así es como yo estoy sirviendo este ceviche de coliflor. En tostaditas con aguacate y un poquito de salsa katsu. Terminé de sazonar con un poquito de pimienta negra en la parte superior. Y vean que rico resultado. La verdad es que queda perfecto para la temporada de calor, para cuaresma, para quien se está cuidando, para quien quiere dejar de comer carnes. Queda perfecto. Un platillo muy económico, rápido y rendidor. Ojalá les haya gustado la receta. Yo los invito a que se suscriban a mi canal. Y pues los espero en el siguiente video. Hasta luego.